Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra maestra de Editores Mar. Su majestad, el arte y nueva nefti que ya tenéis minteada en mi cable app. Hoy, furia España. Iniesta, el gran manchego, el gran español, ejecutando el gol que venció a Holanda en el Mundial 2010. Espectáculo en el estado más, Piuretini. La secuencia completa del gol realizada al óleo y en el fondo también realizado al óleo el rostro de Iniesta con la bandera de España. Espero que lo disfrutéis muy mucho y ahí os dejo y me despido una vez más de todos vosotros, como siempre, con Chao, tío, tía, buen día.